Como Julián Gil dice que solo se acostó con Marjorie una vez, ella pidió prueba ADN, no sacará de dudas. Los problemas entre Marjorie de Sousa, de 37 años, y Julián Gil, de 47, parecen no tener fin. Llegaron unos documentos y un audio a nuestra redacción y nos enteramos de que, aunque Julián ha manejado ante los medios la idea de estar seguro que es padre del niño, no lo está. Julián Gil quiere destruir a Marjorie y junto con su abogado utilizan a los medios. Escucha el audio aquí. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la parándula cine y moda y más.